Trap 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 Bendiciones familia Trapzorno Musical Todo el mundo ha estado sumamente preocupado por la situación del coronavirus La gente está sumamente alarmada tras el crecimiento de los infectados por este virus El cantante redimido aprovechó esta situación para enviar un mensaje de paz a sus seguidores Antes de mostrar el video, les recordamos que para estar al tanto de todas las noticias en el ámbito cristiano No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones Aquí los dejamos con el video de redimido junto a su familia Hola que tal, bendiciones y abrazos para todos ustedes de parte de nuestra familia Aquí la familia González Hola 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 Nada, queríamos aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo donde quiera que se encuentren a todas las personas En todos los países Personas que han sido afectadas, otras que no han sido afectadas Pero que inevitablemente a veces caen en el temor, en la duda, la incertidumbre, la ansiedad Y eso se debe a que tristemente el pánico a veces es más fácil de generarlo que generar fe Pero aquí estamos como familia para enviarles un abrazo a todos ustedes Y decirles que no se rindan, compartan con sus seres queridos Y que este tiempo, si te toca tener cuarentena, si te toca estar en tu casa Disfruta este tiempo, no lo veas como un tiempo libre la cuarentena Sino una oportunidad que Dios te da para hacer cosas que no has hecho, terminar cosas que no han terminado Llamar a personas que tienes tiempo que no llamas Y pasar la mano, ¿no? Hacer llamadas, compartir, a lo mejor en estos días no es recomendable estar abrazando a todo el mundo Pero yo creo que puedes llamar a personas Puedes llamar a personas y decirles lo especial que son para ti Preguntarle cómo se sienten, qué necesitan A lo mejor conoces un amigo que no tiene la cantidad de agua que tú tienes O la cantidad de arroz que tú tienes o de sopas que tú tienes Y tú dirás, oye, yo soy el rey de los papeles de baño Pero sabes que hay gente que tiene mucho papel de baño pero no tiene solidaridad Y yo creo que es tiempo de compartirla, de pasarla Y de mostrar la solidaridad que es el elemento principal que se necesita ahora mismo No seas imprudente, no violes las reglas de tu país Si te dicen que te quedes en un lugar o que no te aglomeres Donde hay muchas personas, no lo hagas A menos que sea algo muy necesario La palabra de Dios dice que el avisado ve mal y se esconde Créame que por más difícil que parezca en este momento Volverán esos días donde nos volveremos a juntar Donde estaremos todos juntos Donde nos volveremos a abrazar, donde nos volveremos a compartir Donde estaremos soltando todos juntos Y celebrando todos juntos el amor El amor que todos tenemos en común Así que nada, de parte de nuestra familia Le enviamos un abrazo No caigan en pánico Créanle a Dios Aunque ustedes no crean en nada No pierden nada Con presentar una oración delante de Dios En nombre de su familia y de su casa Así que lo bendecimos de manera especial Hacia adelante Bye 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 bye